Entre 1974 y 1978, una serie de asesinatos acapararon la total atención de los medios alrededor del mundo. Cada vez más cuentos espantosos de crímenes sospechosos y probados de un perpetrador seguían surgiendo día tras día. Se trataba de Ted Bundy. Sus dos fugas de las cárceles de Colorado, su carrera a través del país a Florida y los horribles asesinatos cometidos allí mantuvieron cautiva a toda una población. Entre estos espectadores había alguien bastante peculiar, no solamente por el mismo apellido que compartía con Bundy, sino porque se podría decir que estaba hipnotizada por él y las historias de sus crímenes. Carol Bundy era una mujer deprimida y enojada. Parecía que fantaseaba con que no solo estaba emparentada con Ted, sino que ella era una especie de alter ego suyo, o al menos eso es lo que había dicho su pareja. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a tener el caso de los Sunset Street Killer, un caso de una pareja de asesinos seriales que es muy conocida a nivel mundial por las atrocidades que infringieron en contra de sus víctimas. Vamos a conocer los detalles que tenemos el día de hoy. Al mediodía del 12 de junio de 1980, un hombre se encontraba recogiendo basura a lo largo de la autopista Ventura, California. Para su sorpresa encontró un cuerpo desnudo tendido boca abajo y oculto entre las malezas de un terreno. El hombre tembloroso echó a correr para llegar hasta donde estaba su supervisor y contarle del macabro hallazgo. Pero sus torpes pasos se vieron interrumpidos cuando chocó con un segundo cuerpo. Este cuerpo estaba vestido y tenía los ojos abiertos mirando hacia el cielo. Un agujero en la frente de esta mujer resaltaba a simple vista. El rostro estaba cubierto de sangre fresca, lo que hacía parecer que el hecho había sido reciente. Este sujeto jamás olvidará este trágico día en el que encontró los cuerpos de las dos primeras víctimas de los 11 strip killers. Cuando los investigadores llegaron al lugar, determinaron que los cuerpos en realidad correspondían a dos adolescentes. También trataron de buscar algún tipo de identificación en el lugar, pero no había nada. Entonces empezaron a especular que podía tratarse de dos adolescentes fugitivas o tal vez dos autoestopistas que habían escogido el vehículo equivocado. De este modo las trasladan a la morgue para empezar el proceso de poder darles un nombre. Mientras tanto, en Huntington Beach, Angelo Narano, en compañía de su esposa, buscaban desesperadamente a su hija y a su hijastra. A Angelo se le había comunicado del hallazgo de estos dos cuerpos, así que viajó al lugar para constatar si eran sus hijas. No pasó mucho tiempo para que la peor noticia para su familia llegara en ese momento. Angelo confirmó que se trataba de su hija Gina Narano, de 15 años, y su hijastra Cynthia Chandler, de 16 años. La autopsia determinó que las muertes se habían producido 12 horas antes y la causa de muerte fue por impacto de bala con un arma de bajo calibre. Gina había recibido dos impactos en la cabeza y Cynthia uno en la cabeza y otro en el pecho. Pero lo más aterrador llegó con el informe de abuso sexual. Se determinó que los cuerpos habían sido sodomizados y manipulados sexualmente después de la muerte. Las tensiones crecían entre los agentes, pues dentro de la escena no se pudo encontrar una sola prueba que dé con la identificación del asesino. Pero una llamada cambiaría la suerte de estos agentes. Dos días después del hallazgo, el 14 de junio, una mujer se comunica con el departamento de policía de Neuss. Ella se escuchaba angustiada. En la llamada decía conocer la identidad del asesino. Dijo que era su amante y que estas dos chicas no eran sus primeras víctimas. El interlocutor que recibió la llamada cometió un error, pues en lugar de pedirle el nombre, dirección u otros detalles de quién llamaba o del supuesto asesino, empezó a presionarle por los detalles de los crímenes. Ante esta situación, la mujer colgó la llamada. El detective no se esforzó en rastrearla o permitirse dudar de la veracidad de la misma. Simplemente asumió que fue una llamada falsa. Este agente no sabía que había cometido un gravísimo error, que le costaría la vida a varias personas más. Pasaron 11 días más y el día 23 de junio, dos cuerpos más son encontrados. Ambos presentaban heridas de arma de fuego y el primer cuerpo identificado se determinó que correspondía a Karen Jones, una mujer prostituta de 24 años. Su cuerpo estaba detrás de los estudios Burbank y presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza. El segundo cuerpo fue encontrado a las 7 y cuarto y en este caso, este estaba localizado detrás del restaurante Sisler en Studio City. El cuerpo de esta mujer estaba decapitado. Esta víctima se identificó como Exy Wilson, una joven prostituta de 20 años que recientemente se mudó a Los Ángeles desde Little Rock, Arkansas. Era amiga de Karen Jones, la víctima del asesinato encontrada ese mismo día. Una búsqueda en el área no logró encontrar la cabeza perdida y allí tampoco habían pistas sobre la identidad del asesino. La policía, sin embargo, estaba convencida de que el perpetrador era el mismo hombre que había matado a Gina Narano y Cynthia Chandler. En la madrugada del 27 de junio, un hombre llamado Jonathan Caravello estacionaba su coche en el callejón detrás de su edificio de apartamentos, cuando golpeó con algo tirado en el suelo. Cuando salió del vehículo, vio una ornamentada caja de madera, pensando que podía haber algo valioso dentro de ella, levantó el objeto y lo abrió. La caja se sentía pesada y tenía un olor extraño. Caravello retiró la tapa y quitó la capa de terciopelo aplastado que cubría la parte superior de la misma. Se escuchó un grito ahogado mientras dejaba caer la caja. Esta contenía una cabeza humana. Caravello corrió a su apartamento para llamar a la policía. La cabeza pronto fue identificada como la de Exy Wilson. Los médicos forenses extrajeron una bala calibre 25 del cráneo que coincidía con el arma que había matado a Karen Jones, Gina Narano y Cynthia Chandler. A menos de un año de la captura del notorio caso de los estranguladores de la colina, parecía ser que Los Ángeles tenía otro asesino en serie suelto. Pronto a esta ola de asesinatos se sumó una quinta víctima. El día 30 de junio, un grupo de amigos que caminaba por un barranco en el sector del Valle de San Fernando, tropiezan con el cuerpo momificado de una mujer. Parecía tener entre 17 y 25 años y el cabello color rubio rojizo. Luego de procesar el cuerpo y realizar algunos análisis, se pudo determinar que ella había recibido tres impactos de bala con un arma de bajo calibre. Y también se pudo determinar que era la misma arma utilizada en los anteriores asesinatos. El cuerpo de esta mujer había estado a la intemperie por tres semanas. Ella en realidad tenía 17 años y se trataba de una prostituta llamada Marnette Comer. Ella había sido vista con vida el 1 de junio y parecía ser que se había subido al auto equivocado. Pero si regresamos del tiempo unos días atrás y recordamos la llamada que recibió la gente, esta pudo haber sido una pista vital para dar con el asesino. En ese momento los investigadores, como vimos, no lo tomaron así. Pero nosotros iremos por este hilo de información. ¿Quién fue la mujer que realizó esta misteriosa llamada? Karol Bondi nació en 1942. Desde pequeña había soportado una vida dura, brutalizada y humillada por una madre abusiva. Todos los días Karol lucía sucia y desaliñada. Además tenía sobrepeso y problemas de visión. A la edad de 11 años robaba en tiendas con regularidad e hizo múltiples atentados contra su vida al ingerir varios venenos. Su madre murió cuando ella tenía 14 años. La noche de su funeral, su padre la obligó a practicar el sexo oral. Menos de un año después de la muerte de su madre, su padre se volvió a casar y Karol comenzó a desfilar desnuda por las calles en la noche, masturbándose regularmente y desarrollando tendencias lésbicas. Incapaz de controlarla, su padre la envió a vivir a numerosos hogares de acogida. Cuando tenía 17 años se casó con un hombre casi 40 años mayor que ella. Algunos matrimonios más vinieron con el tiempo. Karol pasó por un periodo en el que fluctuó entre hombres y mujeres. Si una mujer la lastimaba recurría a un hombre y cuando él la lastimaba recurría a una mujer. Con su tercer esposo, un sujeto llamado Grant Bondi tuvo dos hijos. Esta relación en particular había traído mucho maltrato y mentira a la vida de Karol, pues era un secreto a voces que Grant Bondi era homosexual. Karol con el pasar de los años contaría la anécdota de que cuando alguien llamaba a su casa, la gente confundía su voz con la de Grant, pues realmente él tenía una voz bastante femenina. Todo el hecho de vivir esta vida falsa le pasó factura a Karol. Ella no tenía una relación maternal con sus hijos. Ella simplemente se había encargado en traerlos al mundo. El sueño de tener un hogar feliz se desvaneció cuando Grant empezó a maltratarla, a la vez que la llamaba gorda y ciega, porque Karol tenía glaucoma, lo que había hecho que pierda en gran parte su visión. De este modo, la pareja termina con esta relación y deciden vender la casa y se divorcian. Karol había trabajado un tiempo como enfermera, pero debido a que había perdido su vista, ella ya no pudo volver a trabajar. Una vez divorciada, Karol se muda con sus dos hijos a un complejo de apartamentos. En este lugar conocí al administrador del mismo, un sujeto llamado Jack Murray. Jack se presentó particularmente amable con Karol. Ella también tenía un catálogo de problemas médicos y usaba lentes gruesos. Tenía sobrepeso, era insegura y desesperada por llamar la atención. La atención que Jack Murray le daría. Murray era un sujeto listo. Las atenciones que Karol necesitaba, él la supliría, como llevarla a sus citas médicas e inclusive a las cirugías de sus ojos. Al ver que Karol había perdido gran parte de la vista, la llevó a la seguridad social para que reciba una pensión por invalidez. Pero la bondad de Murray traía atrás de sí la codicia de vaciar la cuenta bancaria de Karol y complacerse usándola sexualmente. Por otro lado, Karol durante toda su vida había tratado de ocultar sus inclinaciones lésbicas y empezó a disfrazarlas o taparlas con sadomasoquismo. De este modo se creó una especie de juego entre ambos. Karol sería la escrava sexual obediente y Murray el amo. Murray pensaba que al tener este tipo de relación estaba en total control de la situación. Karol, en un intento de vincularse aún más con Jack, abrió una caja de seguridad conjunta con él en la que depositó 13 mil dólares. En noviembre, Jack le dijo que su esposa Janet tenía cáncer y que no podía dejarla hasta que se hubiera pagado todos los gastos médicos. Entonces Karol le dio con gusto 10 mil dólares. Pronto esta relación se convirtió en una obsesión para Karol. Ella llegó un día a la casa de Jack Murray y amenazó a su esposa para que lo dejara. Inclusive llegó a sobornarla ofreciéndole 1.500 dólares para que dejara a Jack en paz. Pero esto no funcionó. Janet, la esposa de Jack, estaba al tanto de la relación que ellos tenían. Inclusive había encontrado unas cartas en el basurero en las cuales Karol le decía a su esposo, señor y maestro. Pero pronto Jack se cansó de todo este acoso y decide terminar definitivamente con Karol y terminan echándola del conjunto habitacional. Situación que lógicamente la destrozó. Pero ella no se daba por vencida. Empezó a ir a Little Nashville Country, un bar musical donde Jack trabajaba como cantante de música country. Pero Jack seguía ignorándola. Estas idas frecuentes de Karol al bar hicieron que una noche en la Navidad de 1979 conozca a un hombre que cambiaría toda su vida. Douglas Clark. Douglas Clark nació en Pensilvania en 1948. Su padre era marín y tuvo cinco hermanos. Debido al trabajo de su padre, esta familia vivió en más de 20 países y tenían una buena posición económica. Los padres describieron a Clark como un niño normal que jamás tuvo problemas de comportamiento. Cosa que sus hermanos negarían. De adulto se enlistó en la Fuerza Aérea y no se sabe los detalles pero se le dio una baja honorable. Poco tiempo después se casó. Este matrimonio transcurrió sin mayores percances, excepto por los económicos. La pareja está en quiebra, lo que los llevó a un divorcio. Y Douglas empezó a trabajar en una fábrica. Desarrolló un gran talento para meterse en la vida de mujeres poco atractivas que estaban dispuestas a darle alquiler, comida y dinero gratis a cambio de la atención que él les brindaba. Una vez que Douglas y Carol se conocieron, los lazos que los unirían perdurarían hasta el día de hoy. Al poco tiempo de conocerse empezaron una relación y Douglas se muda a vivir con Carol y sus hijos. Cuando Carol y Douglas empezaron esta relación, él se mostraba como un sujeto caballeroso, amable y bastante cariñoso con ella. Pero la fachada le duró muy poco, pues al tiempo que se muda a vivir con ella, conoce a una vecina que vivía en este lugar. Era una niña de 11 años y él empieza a mostrar su inclinación hacia ella. Carol no dudó en atraer a esta niña a su departamento y le ofreció realizar unas fotos en compañía de Douglas. Unas fotos subidas de tono y de tinte inadecuado. También con el pasar de los días, Douglas empieza a contarle sus fantasías de perversión que incluían temas de esclavitud y dominación. Y Carol también le cuenta acerca de lo que ella pensaba y los gustos que tenía en este ámbito. En el descenso hacia lo más hondo de la perversión, Douglas empieza a compartir sus deseos de asesinatos, torturas y necrofilia. Pero parecía que Carol no se incomodaba con estos temas y, al contrario, ella quería complacerle en todo lo que él le contaba. Douglas, bajo excusas de la inseguridad y peligros de la ciudad, le dijo a Carol que deberían portar armas. Carol, complaciente en todo, accedió. Es así que compran dos armas automáticas calibre 25. Mientras pasaban los días, los dos hijos de Carol solamente contemplaban cómo su madre cambiaba día tras día. Douglas la había absorbido completamente. Incluso su hijo mayor empezó a ser el blanco de la ira de Douglas. Le pegaba puñetazos en el estómago y los riñones y lo llamaba desviado. En este periodo de tiempo, Douglas Clark entraba y salía de la vida de Carol, alegando peleas o conflictos. Pero lo que hacía en realidad era buscar un reemplazo para Carol, aunque no tuvo éxito pues no encontró ninguna mujer dispuesta a cumplir sus fantasías como ella, lo que le hizo siempre regresar a su lado. Douglas empezó a decirle directamente a Carol que ya no quería tener sexo con ella porque la repudiaba físicamente. Pero al contrario de terminar con esta relación, Carol empezó a acompañarlo a buscar prostitutas, las cuales subían a la camioneta de Carol y ella en el asiento de atrás miraba mientras practicaban felaciones. En estos devenires, Carol termina cediendo la custodia de sus hijos a Grant Bundy y ellos se mudan con los abuelos paternos. Una vez que Carol estaba viviendo sola, buscó mudarse cerca al trabajo de Clark. Lo que voy a narrar a continuación es lo sucedido según el relato de Carol, pues hay el otro relato de Douglas que cuenta algo totalmente diferente. Una noche de abril de 1980, Douglas se presentó en el departamento de Carol cubierto de sangre. La tenía en la chaqueta, los pantalones, las manos y hasta en los dientes. Clark contó la historia que había estado con una mujer en su vehículo y el novio de esta apareció y lo atacó y dijo que él se había defendido con su navaja. Pero la misma escena se repitió la semana siguiente. Esta vez le dijo a Carol que había matado a ese sujeto. Según su relato, ella solamente lo escuchó. Pero pasaron un par de días cuando Carol encuentra en la cajuela del vehículo una funda de basura que parecía tener ropa sucia. Ella la abre y encuentra ropa de mujer ensangrentada, una cobija y toallas de papel llenas de sangre. Como algo totalmente normal que todos haríamos, Carol simplemente tomó las prendas y las debo a lavar. A los días trató de hablar con Douglas llamándolo al trabajo, pero no lo pudo hacer. En la noche, Douglas va a su departamento y le cuenta lo que había pasado. Dice que manejaba por Sunset Strip cuando vio a dos adolescentes esperando el bus. Detuvo el auto y se ofreció para llevarlas y las dos aceptaron. Dice que llevó a las dos jóvenes a un estacionamiento en donde le pidió a una de ellas que le haga sexo oral. Mientras la otra chica permanecía en el asiento de atrás, Douglas le dijo que mirara a otro lado. Cuando empezaron el acto sexual, Douglas le dispara a la joven que iba atrás, acertándole un disparo atrás de la oreja. Su amiga alza su vista al oír el disparo. Es cuando Douglas le dispara en la cabeza a ella también. Ninguna de las dos había muerto, por lo que les disparó nuevamente. Estas dos adolescentes eran Gina y Cindy, las dos primeras víctimas encontradas. Esa noche, Douglas Clark condujo con los cuerpos de ambas adolescentes en el piso del vehículo. Las llevó a un garaje que había alquilado. En ese lugar, los horrores emergerían nuevamente a la luz. Douglas acostó a las niñas en un colchón viejo que tenía ahí y empezó a practicar necrofilia con ambas. Douglas se fue del lugar al departamento de otra novia que tenía. Le pidió su cámara y regresó al lugar. Subió nuevamente los cuerpos al vehículo y luego las arrojó en donde luego las encontrarían. Es cuando Carol decide llamar a la estación de policía para aparentemente delatar a Douglas. Pero ya vimos cómo terminó este asunto. Con el pasar de los días, Douglas también le cuenta que había disparado en contra de otra prostituta rubia. Ella era Marnette Comer. La mujer que vimos había sido encontrada por este grupo de amigos. Pero al escuchar estas confesiones, ¿qué pasaba por la mente de Carol? ¿Ella estaba de acuerdo con lo que Douglas estaba haciendo o tal vez se encontraba asustada? Lo que es verdad es que ambos empezaron a disfrutar día a día al hablar de los asesinatos. El 20 de junio de 1980, Carol pasó de ser oyente a participar activamente en los crímenes. La víctima era una prostituta de 20 años llamada Kathy. Ambos iban en el vehículo. Douglas conducía y Carol iba en el asiento de atrás con el arma calibre 25 en su bolso. La mujer acepta subirse por 30 dólares a cambio de sexo oral. Carol miraba entusiasmada desde el asiento de atrás, mientras la mujer de rodillas en el piso del vehículo no sospechó cuando Douglas apuntó su cabeza y disparó. Carol se pasó al asiento delantero y llevaba a Kathy sangrando sobre sus piernas. La pareja condujo por un camino de tierra en donde se deshicieron de Kathy. Ahora vamos a pasar a los hechos ocurridos el día en el que la policía había encontrado los dos cuerpos el mismo día en diferentes horas. Douglas primero recogió a la prostituta llamada Exy Wilson. El modus operandi fue igual. Mientras le realizaba sexo oral, Douglas le disparó. Pero cuando esto ocurrió, Exy lo mordió. Douglas estaba furioso. Sacó a rastras del cuerpo del vehículo. Una vez en el piso, tomó su cuchillo y le cortó la cabeza. Douglas dejó el cuerpo en un charco de sangre. La cabeza la colocó en bolsas plásticas y la puso en el piso del asiento de atrás del vehículo. Clark pensó que debía regresar a donde recogió a Exy, pues dos amigas la habían visto irse con él. Al volver, subió a la otra amiga. Se trataba de Karen Jones. Ella aceptó irse con Douglas, sin saber que la cabeza de su amiga se encontraba en el piso detrás de ella. Una vez en un área solitaria, Clark le disparó en la sien. Luego le robó algunas pertenencias y la llevó a donde horas más tarde fue encontrada. Douglas regresó por la tercera amiga para deshacerse de ella también, pero ya no la encontró. Por supuesto, Douglas fue al departamento de Carol para contarle sus hazañas. Carol sentía que el vínculo que ahora tenían superaba incluso el vínculo sexual. Sintió que eran uno solo y una abrumadora intimidad lo unía a él. Douglas sacó la cabeza de Exy del vehículo para llevársela a Carol. Ella la colocó en el congelador. Ustedes recordarán al asesino en serie fetichista Jerome Brudos, el cual mantenía un pie cercenado de una de sus víctimas para poder darse placer. Pues Douglas Clark hizo lo mismo. La usó un par de días mientras se duchaba, practicaba necrofilia con la cabeza y la regresaba al congelador. Un día a Carol se le ocurrió una idea para complacer a Douglas, que siempre la tachaba de torpe. Tomó la cabeza congelada y empezó a maquillarla y peinarla para que así le gustara más a Douglas. Pero él pensó que había sido muy torpe al hacer esto, pues podía dejar huellas en el maquillaje. Así que Carol tomó la cabeza y la lavó en el fregadero con detergente. Carol y Douglas pensaban que ya era hora de deshacerse de la cabeza. Es cuando Carol va a comprar una caja plástica que tenía las esquinas del latón. Toma dos bolsas plásticas, introduce la cabeza ahí y la coloca dentro de la caja. Iban a buscar un lugar en donde deshacerse de ella. Van por la calle Hoffman Street. Atrás de esta calle encuentran un callejón en donde la abandonan. Carol se había colocado guantes plásticos y retiró las dos bolsas de plástico y envolvió la cabeza en un par de jeans y una camiseta de una de las víctimas. Pero como pudimos ver, Jonathan Caravallo había encontrado esta caja y para su horror la abrió y encontró la cabeza de Exi envuelta en un par de pantalones y una camiseta. Douglas Clark era un sujeto obsesionado con la tortura sádica. El talento especial de Douglas Clark consistía en obligar a una mujer a practicarle sexo oral a punta de pistola y con una confianza inerte en su puntería dispararle en la cabeza mientras lo conducía al orgasmo. Carol Bondi se convirtió en la asistente en los asesinatos. Incluso ayudaba a empacar su bolsa de matar, que contenía toallas de papel, guantes de goma, un cuchillo guinzo y bolsas de basura de plástico cuando salía a buscar víctimas, a lo que él llamó ocuparse de los negocios. Pero al contrario de la visión de unión eterna que contemplaba Carol por saber los secretos de Douglas, su relación fue en un declive acelerado. A él ni siquiera le apetecía tocarla y desaparecía semanas enteras. Solamente se animaba a tener relaciones con ella cuando Carol le ofrecía que la vecina, la niña de 11 años, estaría con ellos. Así que Carol se empeñaba en traerla con mayor frecuencia a su casa. Y aunque Douglas y Carol seguían saliendo a cazar presas, ninguna prostituta quería subirse al auto con ellos. Las noticias de los asesinatos de Sunset Strip habían llenado de pánico a la población. No solo la relación de Douglas y Carol fue en declive, sino también el comportamiento y el estado mental de Carol. Nadie quería estar cerca de ella en el trabajo y había intentado quitarse la vida. Se inyectó 1,250 unidades de insulina y 100 miligramos de Librium. Había escrito una nota para Douglas con la esperanza que la rescatara, pero eso jamás pasó. Ni Douglas ni la muerte vinieron por Carol. Al verse sola y despreciada por Douglas, Carol llama a su ex, a Jack Murray, y le pide tener sexo con él. Pero él era igual de pervertido que Douglas Clark, porque le dice que sí iría, pero si solamente Carol lleva a una amiga. Carol no tenía amigas y a la única que conocía era a la niña de 11 años, así que lleva a la niña para verse con Jack. Al día siguiente va a verlo nuevamente al bar donde él cantaba, pero esta vez no quería tener relaciones con él. Ella ya le había contado anteriormente de los asesinatos y ahora pensaba que era un peligro porque podía delatarlos. Esa noche Carol lo lleva a su vehículo parqueado engañándolo que llevaría a la niña de 11 años con ella. Cuando Jack entra en el asiento de atrás, Carol lo hace acostar boca abajo. Jack lo hace pensando que tendría un buen momento sexual. No esperó recibir el balazo que Carol le propinó en la nuca. Aún sentía su pulso, así que le dispara otra vez. Carol sentía el poder en sus manos, así que tomó un cuchillo y lo apuñaló seis veces en la espalda. Además le desoyó las nalgas. Pensando que la policía podría encontrar las balas en la cabeza de Murray decidió cortársela. Metió la cabeza en bolsas plásticas y se la llevó a su casa. Al día siguiente se deshizo de esta, lanzándola a un bote de basura. Este hecho que Carol Bondi pensaba que definitivamente haría que se gane el respeto y admiración de Douglas hizo lo contrario. La reprendió por su torpeza diciéndole que si los descubren él no las salvaría. Además Douglas había conseguido otra novia de la que alardeaba en las narices de Carol. Todo esto hizo que ella se suma en depresión y se termine quebrando. Al día siguiente Carol fue a su trabajo, pero a las diez y media de la mañana no soportó más y fue a la oficina de su supervisora Leanne Lane. Carol empezó a hablar sin control, pero Leanne ya había escuchado antes sus historias trágicas con su novio, así que decidió ignorarla. Pero cuando Carol empezó a narrar los hechos de los asesinatos, ella se quedó estupefacta. Carol salió del lugar diciendo que iría a la policía. Sus compañeras se le adelantaron llamando a la estación de policía. De camino a su casa, Carol fue primero al trabajo de Douglas. Ahí le dijo que iba a confesar todo y le ofreció todo su dinero para que él escapara. Pero Douglas había diseñado un mejor plan en su mente. Llamó al detective que indagaba en el caso de la muerte de Jack Murray. Le dijo que la noche de la muerte de Jack, Carol no estaba en casa y que tuvo un comportamiento sospechoso. Según el relato de Carol Bondi, ella al llegar a su casa trató de comunicarse varias ocasiones con el departamento de policía, pero solo daba tono de ocupado. Ella dijo que pudo localizar a un detective el cual la citó a las dos de la tarde porque a esa hora él podía conseguir un vehículo. Pero no hizo falta que nada de esto suceda, pues ya había agentes policiales en la puerta de la casa de Carol. Por otro lado, Douglas Clark se sentía muy confiado de haber echado al agua a Carol y siguió trabajando despreocupado. Pero el detective al que él mismo había contactado se presentó en su trabajo y lo llevó detenido. Con detalles gráficos, Carol describió los asesinatos, su relación con Jack Murray y las fantasías sexuales con Douglas Clark y sus juegos con la niña de 11 años. Confesó que realmente había disfrutado la matanza. Los tres detectives, todos con mucha experiencia, nunca antes habían conocido a una mujer como Carol Bondi. Podía dar la apariencia de una típica ama de casa suburbana y luego casi al mismo tiempo hablar de asesinatos como si fuera un pasatiempo inofensivo. Al final de la entrevista, Douglas Clark había admitido muchas cosas. Dijo que había conocido bien a la víctima Cindy Chandler, que había ayudado a Carol a deshacerse de la cabeza de Jack, que iba con prostitutas y frecuentaba Sunset Strip con regularidad. Cuando se le preguntó sobre el amor sexual a la niña de 11 años, él la acusó de seducirlo. Cuando le dijeron que tenían un álbum de fotos de él y la niña, él palideció. No tardó mucho en darse cuenta de que había sido Carol quien se los había dado. Con el paso de los días, insistió en que Carol los estaba engañando, que los asesinatos habían sido cometidos por ella y Jack Murray. Era una historia que había sido fácil de descartar para la policía, ya que Janet, la esposa de Murray, pudo dar pruebas de la ubicación de Jack cuando sucedieron tres de los asesinatos. Sin embargo, la evidencia contra Douglas siguió aumentando. En su garage alquilado habían encontrado una huella ensangrentada, cuya impresión coincidía perfectamente con las suelas de las botas que llevaba Douglas cuando lo arrestaron. En el Datsun de Carol encontraron tres agujeros en el panel de la puerta, detrás de los cuales recuperaron una bala calibre .25. Mientras Carol y Douglas esperaban por su audiencia, ambos escribieron una avalancha de cartas. Carol escribió a todas las personas que conocía, diciendo que ella era una ama de casa inocente que había sido llevada al límite. Escribió también cartas de amor a Douglas, en donde le decía que siempre le sería leal. Y también escribió una carta extraña a uno de los detectives del caso, pues Carol aseguraba que este detective estaba enamorado de ella. Douglas, por otro lado, escribió a un sinnúmero de novias que tenía y también le había escrito a Carol directamente. A ella le escribía algo dulcemente y al minuto amenazaba con destruirla. Los exámenes psicológicos de Carol la describieron como una personalidad condescendiente y controladora que proyectaba la culpa de sus propias circunstancias sobre los demás. Tenía un coeficiente intelectual de promedio a alto, pero creían que su verdadero potencial probablemente estaba en el rango superior. Descubrieron que no había signos de disfunción cerebral orgánica ni indicios de psicopatología grave. El asesinato de Jack Murray probablemente fue una explosión de ira, frustración y resentimiento por el abuso, traición y rechazo de Jack. En opinión de los profesionales, Carol Bondi no calificaba para una defensa por locura o capacidad disminuida. Por otro lado, Douglas fue descrito como narcisista, manifestándose en grandiosidad, menospreciando a otras personas y con una capacidad superficial para relacionarse con los demás. También tenía rasgos de personalidad antisociales que incluían impulsividad, desviación de la norma social y problemas de desempeño laboral. Douglas tenía muy baja autoestima, pero una fuerte negación de que hubiera algo malo en él. Se le diagnosticó un trastorno de personalidad, una serie de trastornos psicosexuales y paranoia compartida. Durante su juicio, Douglas insistió en defenderse a sí mismo. No quería ningún abogado. Douglas demostraría que era cierto el adagio de que un hombre que se representa a sí mismo tiene un tonto por cliente. En el juicio, Douglas Clark dañó su propia causa con berrinches, arrebatos y discusiones con el juez. Había destruido cualquier credibilidad que pudiera tener ante los ojos del jurado. Al no tener una comprensión real de las complejidades de los procesos legales, se expuso a sí mismo y a sus testigos a un severo contrainterrogatorio y perdió muchas oportunidades de debilitar el caso de la Fiscalía durante su propio contrainterrogatorio. Finalmente, Clark fue acusado de seis asesinatos. Fue declarado culpable y condenado a pena de muerte en 1983. Carol Bondi fue acusada de dos asesinatos, Jack Murray y una víctima no identificada. Bondi fue sentenciada a prisión por un periodo de 25 años por el asesinato de Murray y un periodo de 27 años por el segundo asesinato, pero no los cumplió. Carol Bondi murió en prisión por insuficiencia cardíaca el 9 de diciembre de 2003, a la edad de 61 años. El caso de los 11 de strip killers ha resultado de compleja resolución hasta el día de hoy, algo repetitivo en los casos de parejas asesinas, pues no se sabe hasta qué punto la pareja femenina es víctima o victimaria. ¿Hasta dónde se traza la línea de las actividades de las mujeres acompañantes de estos pervertidos? Como vimos en el caso de Daniel Camargo, la dama azul le propiciaba un fácil acceso de Camargo hacia las jóvenes e inclusive vimos cómo le entregó a sus propias hermanas. Lo que no se ha comprobado es su participación en los actos sexuales. A pesar de todo esto, Camargo la engañaba y despreciaba. Vimos también el caso de Rosemary y Fred West, en el cual Fred en todo momento manifestó su entre comillas amor y fue Rose quien lo culpó de todo. En el caso de Carol Bondi y Douglas Clark, es claro que la única que amaba era Carol y Douglas la trataba con desprecio. Pero por otro lado también existen amplias especulaciones de que Carol Bondi es en realidad la mente maestra detrás de los asesinatos y que sus parejas no eran nada más que títeres de su mente pervertida. Inclusive se ha hipotetizado que los primeros asesinatos que se le inculparon a Clark en realidad fueron cometidos por Carol y su amante Jack Murray. Según esta línea especulativa, Carol fingía ser una esclava sumisa de sus deseos mientras obtenía de ellos placer sexual y la posibilidad de manipularlos para cometer sus oscuros deseos. Solo Carol sabe lo que pasó dentro de su mente mientras hacía la transición de una madre de dos hijos solitaria e insegura a una brutal asesina. Como ya hemos visto antes, la conducta de este tipo de agresores sugiere que el acto sexual es secundario. Estos delincuentes fueron excitados por la crueldad de los actos y se involucraron en la tortura física y psicológica de las víctimas. El asesinato en sí era una expresión de poder y control, la necrofilia era una extensión de su control y búsqueda sádica de dominación completa y total. Los asesinatos cometidos por asesinos en serie que son sádicos sexuales psicópatas trascienden la comprensión humana. Los aspectos infrahumanos de estos asesinatos, junto con las atrocidades cometidas contra las víctimas, manifiestan un apetito por la violencia y la mutilación sexual, que hace que la gente se refiera a los asesinos como animales. El poder del team killer para persuadir a un cómplice es ilimitado. De hecho, este tipo de manipulación puede otorgarles un control en un nivel universal. Los hombres como Douglas Clark usan su poder no sólo para persuadir a las Carol Bondi, las solitarias mujeres desaliñadas, hambrientas de afecto, sino también a investigadores, jueces o académicos. ¡Gracias!